Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Maquia, conocida también como cuando la flor prometida florece o un amor inmortal, dependiendo de donde vivan. Pero bueno, esta película de fantasía trata sobre una joven llamada Maquia, perteneciente a una tribu de güerillos semi-inmortales quienes viven su vida de forma pacífica hasta que son invadidos por fulanos que hacían el secreto de su longevidad. Y durante ese conflicto, Maquia es separada de su gente y por azares del destino, se encuentra con un bebé huérfano a quien terminará criando como suyo, mientras se las ingenia para mantener su identidad en secreto para escapar del conflicto que las separó de su gente en primer lugar, además de aprender el significado de la maternidad y hacer las pases con el hecho de que su hijo adoptivo y todos sus nuevos amigos muy probablemente terminarán muriendo antes que ella. Esa es la premisa de Maquia, la cual a primera vista podría sonar a las subtramas románticas de otros relatos de fantasía como El Señor de los Anillos y El Bodrio de la Franquicia de Crepúsculo, pero lo que la distingue de estos ejemplos es que el peso emocional de la trama no recaía en la barrera de la inmortalidad per se, mientras que en Maquia ese es el asunto principal, solo que sin el subtexto romántico. Y aunque sí hay algo de violencia de por medio, el tono melancólico de la película recuerda a otros trabajos de animación menos conocidos como La Canción del Mar, la cual también les recomiendo, con la diferencia de que Maquia, aún si es un largometraje competente con estética agradable, no creo que sea adecuada para todas las edades por algunos temas escabrosos con cierta resonancia en la vida real y su énfasis en el concepto de la pérdida. Incluso me consta que hay adultos que no pudieron mantener la compostura por aquello de la tragedia inherente del relato, pero si las películas tristes no les conflictúan, bien valdría la pena que le den una oportunidad a Maquia. Ya que en poco menos de dos horas lograron sintetizar muy bien un relato que abarca casi toda una vida, por decirlo así, lo cual por sí solo me parece admirable, ya que en manos más mezquinas seguro hubieran convertido este relato en una trilogía. Y si son fans del compositor Kenji Kawai, particularmente de sus trabajos para animes de fantasía como Fate Stay Night, probablemente les agrade la banda sonora de esta película, y si ya la vieron no olviden dejar su comentario. En todo caso, yo les agradezco por ver la reseña de hoy y nos vemos hasta la próxima.